Porque yo te llevo a la locura Hermano Jairo Martínez Pura sonrisa internacional Mi llama pa' decirme que lo nuestro le ha llegado al final Que está cansada y que no puede continuar Que tiene miedo de que alguien se entere Es prohibida nuestra relación, lo sé Pero tú aceptaste que esto fuera así Vives engañada durmiendo con él Sabiendo que tu cuerpo merecías a mí Porque yo te llevo a la locura Cuando hacemos el amor Cuando al sol estamos tú y yo Te das cuenta que no existe más nadie, nadie como yo Que te lleve con un beso a la luna y que encienda tu pasión No lo engañes más por favor Si tú sabes que en tu vida, mi vida, el rey tuyo soy yo No le mientas más, dilo de una vez Que ya no lo amas, anda cuéntale Que ha llegado a alguien diferente y que es el dueño de tu vida Porque yo te llevo a la locura Cuando hacemos el amor Cuando al sol estamos tú y yo Te das cuenta que no existe más nadie, nadie como yo Y si el pecado es deseado Que importa equivocarnos, equivocarnos Si uno elegé, llévaselo a Michael Provisaje Pan Bueno Y de mi alma y de mi corazón Daniel Pumarejo Y su nini, Nini Bet Oye Estefanía Danza Empatizar Si quieres dejarme pues lo entenderé Pero estás mintiéndole a tu corazón Puedes decirte amarte en Neptuno tal vez Pero donde te encuentres el tuyo soy yo Cuando yo te llevo a la locura Cuando hacemos el amor Cuando al sol estamos tú y yo Te das cuenta que no existe más nadie, nadie como yo Que te lleve con un beso en la luna y que encienda tu pasión No lo engañes más por favor Si tú sabes que en tu vida, mi vida, el rey tuyo soy yo No le mientas más, dilo de una vez Que ya no lo amas, anda cuéntale Que ha llegado alguien diferente a él Y que es el dueño de tu vida Porque yo te llevo a la locura Cuando hacemos el amor Cuando al sol estamos tú y yo Te das cuenta que no existe más nadie, nadie como yo Como yo Oye Arnoldo Guerra Llévaselo a José Padilla En San Juan, San Juan Úrale Y de replay Peraza Record Oye Imbio Dímelo loquito Oye Imbio Oye Imbio Oye Imbio Oye Imbio Gracias por ver el video.